El grito de Azul Azul empieza a ser ensordecedor aquí en el Ciudad de los Deportes. Se busca rival de las Águilas del América, contra Rayados o contra Cruz Azul. Todas, todas somos uno por nuestro fútbol, juega limpio, siente su liga. Arranque ya este partido. Uy, no hace bueno el control, Antuna alcanza, realiza el servicio, el cuate, remate. A las manos de Andrada. Eso para Huesca, dentro del área, Huesca le puede pegar. Andrada, contra remate a Andrada. Canales, extiende para Maxi. Maxi Mesa se mete a Nadia, Maxi, la falló Maxi. La tiene Verte, Verte Rami Mierre. Grandor, afuera. Ahora le intenta ver el Tecate, saca el servicio, a segundo poste, puede ser el remate. Kevin Mierre. Huesca es que se mete al área, Huesca, servicio, remate, gole. ¡Gol! Y sí, con lágrimas, con mucho sentimiento a flor de piel, en el estadio de la máquina, Cruz Azul. Cruz Azul se ha metido, tres años después, a otra final del fútbol mexicano. Y enfrentará, ni más ni menos, que a la América. Sí, a ese que le ganó en 2013, ese que lo venció en 2018. Cruz Azul tiene servida la revancha, terminar con todos los fantasmas. Cruz Azul llora, porque Cruz Azul supo sufrir. Y está en la gran final, a jugarse jueves y domingo, aquí y en el Azteca. Preciosa, preciosa final que ha quedado. Y acá estamos en línea de cuatro, Marco Cancino, Marc Rosas, Tito Villa, el ruso Samo Gilni, Alex de la Rosa. Ha sido un gran partido, una gran semifinal. Y nos hacía falta, Rus, un poco de drama en la liguilla. La tuvimos hoy, 20 minutos de dramatismo puro. Se sentía aquí en el Azul el nerviosismo. Sí, una gran tensión, Alex. Una gran tensión, porque Cruz Azul en la segunda parte cedió un poco la iniciativa. Logra llegar al gol, pero se relaja. Y a partir de ahí, de los movimientos de rayados, de la banca de rayados, con el ingreso de Aguirre, con el ingreso del Tecatito, que le cambiaron la cara al equipo. En el segundo tiempo, pues vino una casi remontada, ¿no? Que la sufrió Cruz Azul. Iniciaba el encuentro, aquí veíamos un buen centro de Antuna. Y el remate con un, me parece un descuido en la línea defensiva. Un pase de 70 metros de parte de Mier. Y esto podía haber sido el primer gol de Cruz Azul, Alex. A ver, minuto 66. Y rayados necesitaba tres. Se veía prácticamente imposible que Cruz Azul sufriera. Pero aquella pelota de Mier en la ida, que toma y va al palo, ¿no? Cuando se confía, se excede. Y hoy sufre 20 minutos. O sea, Cruz Azul está liquidando, pulverizando todos los fantasmas. Sí, sí. Pero ojo que Monterrey tuvo en la primera parte jugadas de Brandon Vásquez. Jugadas de Wertherame. Jugadas para... A ver, caray, esto. Esta es para disparar bien. Le pega a la tribuna a Maxi Mesa. Tuvo algunas acciones importantes que desperdició. Y le dio vida a Cruz Azul. Le dio confianza para el segundo tiempo. Pero ya en el segundo tiempo, con las modificaciones, me parece que el Tano realmente... Mira esta. Mira esta. No, un tipo como Wertherame. Dudó muchísimo Wertherame. Y digo, en el segundo tiempo, la banca marca la diferencia. Porque Cruz Azul mete a Mateo Levi para aguantar la pelota. Pobre el joven no pudo aguantar ni una pelota. Y del otro lado, claro, ingresaba el Tecatito, Aguirre, Gallardo, Ponchito. Y se le vino encima Monterrey a Cruz Azul. Y finalmente pudieron aguantar el partido. Pero cómo se sufrió, Alex. Y se sufrió en parte por lo que falló Rayados en la primera parte. Dejó una imagen ruso Cruz Azul el jueves. Y no sé si hoy, no es que deje otra, porque al final hay que meterse a la final. Pero... Sí. Pero está Cruz Azul listo para una final cerrando en el Azteca contra América. Para mí ha mostrado que tiene, primero, la parte propia. La parte del trabajo, del sistema bien dominado, de futbolistas que están en un momento dulce. Y la otra, esa suerte que tiene que tener el equipo que llega a una final. Suerte de campeón, parece. No sé si la suerte de campeón. Yo digo que puede ser campeón. Suerte de finalista por ahora. Pero realmente lo que ha fallado Monterrey y lo que ha fallado Pumas en la vuelta de cada una de sus series, pues sí nos habla de un equipo que también tiene esa dosis de suerte que necesita toda institución para poder llegar a una final y ser campeón. La final va a ser entre el primero y el segundo de la tabla. Mira eso. Eso me parece muy justo. Sí, la falla de... No andaba Brandon, ¿no? No andaba. Con cara externa define Brandon. Con cara externa y cruzado. Interna. Interna, primer poste, revienta en la portería, falla Cruz Azul en la marca y no lo aprovecha Rayab. Esta iba para adentro. Si no tira Salcedo esa barrida providencial, si no barre el Titán, Arteaga la manda al fondo. Uno y dos de la tabla, Ruso. Al final, muy justa la final. Sí, que suele ser algo que pasa comúnmente. O sea, nosotros hablamos de la maldición del sexto lugar. A ver, el uno y dos de la tabla tienen más posibilidades. Sobre todo cuando se te presentan empates globales, cosa que le pasó hoy a Cruz Azul y avanza por la posición en la tabla. América pudo haber avanzado por posición en la tabla si Chivas empataba el partido. O sea, realmente la posición en la tabla, lo que hace durante el torneo regular, también tiene ese premio que es merecido. Que el que viene de abajo te tiene que superar y es muy difícil hacerlo. Y termina avanzando por marcador global, ¿no? Por posición en la tabla porque terminan empatando a dos en el global. Acá todavía a minutos 60, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y Cruz Azul iba navegando con cierta tranquilidad. Pero aquí Aguirre, cuando entra en el segundo tiempo, se empieza a recostar sobre el sector de Lira y de Huescas. Y tiene dos cabezazos que Mier los hace, los soluciona de forma extraordinaria. Y Tecatito por el otro lado. Y a partir de ahí, se da cuenta Anselmi y mete a Dita en esa zona porque le estaban bombardeando el sector izquierdo en relación a, perdón, el sector derecho en relación a su defensa. Y aquí encuentra el gol Cruz Azul y parecía que sentenciaba la eliminatoria. Y para nada, para nada, Alex. En qué momento Sepúlveda terminó con su sequía. Qué buen contragolpe entre Antuna, Lolo, Huescas. No hay posición adelantada. Y el cuate Sepúlveda, que incluso lo vimos al final del partido, entre lágrimas, todo eso que contiene un delantero cuando no viene una buena racha, cuando no encuentra el gol. Sepúlveda lo hizo en la semifinal. Pensábamos que ya para meter y liquidar, pero desvío que le favorece Berterame. No, minuto 66. Empezaron los fantasmas. Un poquito, un poquito. Sí, un poco, un poco. Tito me ve feo. Un poco porque finalmente... Me ve feo, pero sonríe. Viene feliz el Tito. Pero fantasmas, ¿por qué? Ahí todavía no había fantasmas. Había vivido una situación muy parecida el domingo pasado aquí contra Pumas también. Lo acaba empatando, ¿no? Pero si algo hizo muy bien, y ahora estaba escuchando al ruso, en el segundo tiempo con la entrada de Rodrigo Aguirre fue matar a movimientos a los tres centrales de Cruz Azul. Que normalmente siempre uno libra, puede llegar a las coberturas fijando con Romo, fijando con los dos delanteros. Le generó muchas dudas. Y esta, esta y la de Brandon en la ida, es la eliminatoria realmente de Rayados. Y la de Terame y la de Brandon en el primer tiempo. Sí, no, Monterrey generó. La de Brandon en el primer tiempo, clarísima. No se puede quejar que no tuvo opciones. No, y la de Gallardo en el segundo tiempo, solo abajo largo también para empujar. O sea, Rayados no se puede quejar de que no generó. Hay que aplaudirle porque realmente hizo el desgaste, mandó muchos elementos al frente. Él tan Ortiz arriesgó lo que tenía que arriesgar en la eliminatoria. Pero bueno, adoleció de contundencia. Y la contundencia es fundamental en la liguilla rusa. La banca marca la diferencia. Sí, de acuerdo. Porque Cruz Azul no puede meter recambios para poder sostener la pelota. Tiene que meter a Mateo Levy. O sea, le cuesta muchísimo. En los cambios, en cambio, Monterrey metió un arsenal. A ver, le seguimos, le seguimos. Kevin Mier, el arquero colombiano, habla después del juego. Kevin, un pase a la final de la manera más sufrida posible. Pero al final acceden y ya por fin están en esa instancia. Buenas noches, sí, claro. Se sufre, pero es parte de todo el proceso. De lo que se vive, de lo que se trabaja. El equipo rival también tiene su idea de juego. También somete porque tenía una necesidad. Entonces, pudimos sobreponernos, lucharlo todo el partido. Y hoy se nos da el paso a la final. Gracias y gloria a Dios. Kevin, el torneo pasado Cruz Azul terminó en el lugar 16. Hoy están en una final. ¿Cuál fue la clave para dar esta vuelta por completo al equipo? Sé que tú fuiste refuerzo para este campeonato. Pero ¿cuál fue la clave para cambiar la cara del equipo? Bueno, yo creo que el proyecto que Cruz Azul está armando porque es un proceso que está en construcción todavía. Aún estamos en ese proceso. Gracias al profe, a todas las personas. Y hoy, gloria a Dios, estamos en una final. Muy contentos y vamos por ella. Ahora, enfrentar al acérrimo rival, Kevin, para la afición es importantísima esta final. Enfrentar de nueva cuenta a la América en una gran final. Sí, claro. Para la afición va a ser algo muy lindo. Nada más y nada menos que contra América, gran rival clásico. Y vamos a dar lo mejor de nosotros para quedarnos con ello. Y que este proceso, que este lindo proceso se cierre muy bien. Y la última, Kevin, un mensaje que le mandes a la afición de que el equipo va a buscar la décima en este semestre. Sí, claro. Creo que desde ningún momento dudamos en ir por la décima. Ellos lo saben. Están comprometidos, al igual que nosotros. Entonces, es agradecerle a ellos por todo eso. Todos esos lindos momentos que se ven dentro del terreno del juego. Y ellos se lo disfrutan. Gracias, Kevin. Compañeros, Kevin Mier, jugador del partido. Vale, buena noche. Qué contratación. Qué contratación increíble lo de Kevin Mier, que tapó. Tapó varias importantes. Marco, todavía con voz. Le apagaron el micrófono. Y a mí también. Agárrese, no, agárrese. A ver, ahí está. Sí, con lo que queda de voz, ¿no? Pero es que es el ambiente ensordecedor durante el partido. Impresionante lo de esta afición. Me parece que la conexión que ha hecho la máquina con su gente, la reconexión con su gente esta temporada ha sido brutal. Ha sido única. Y con eso y con lo que le quede de gasolina en el tanque, con eso va a enfrentar la gran final. Porque dicen y tiene toda la razón el ruso. Cuando ves la banca de rayados que va entrando, la verdad es que más ofensivo no podía ser el Tano. Y digo que hoy ya hablaremos de rayados y de su análisis y demás. Pero hoy esta semifinal de verdad es que yo no le reprocharía nada a Monterrey hoy, pero absolutamente nada. No, el tema es que no sea proactivo, ¿no? Que tenga que activarse por lo que va encontrando en la eliminatoria. Este rayados con estos jugadores, con esta capacidad de generar, es que yo creo que habría pocos equipos que podrían pararlo realmente, ¿no? Juega así en la ida, ¿no? Juega así en la ida. En la ida y contra Tigres en el primer tiempo. O sea, ese es el análisis que debemos de hacer. Pero lo de la afición y las palabras de lo que decía Kevin Mier, ¿cómo han cambiado las cosas en menos de seis meses cuando aquí en la primera fecha se va bucheado Anselmi, todo el equipo, Piovi? Y hoy la afición, yo me atrevo a decir que ha sido la que ha mantenido al equipo con vida. Porque había momentos en los que se sentía acosado, superado, lo que generaba rayados y el equipo sufría y sufría y la gente nunca dejó de gritar. Yo viví con el ruso los últimos minutos aquí en Cancha. Volteabas y evidentemente había caras de nerviosismo. Claro. Pero no dejaron de alentar. ¿Sabían que tenía que venir desde la tribuna ese último empuje para que el equipo se metiera a la final? Vamos a ir a los tópicos de siempre hablando de Cruz Azul y dices los fantasmas y las cruzas azuleadas y todo eso. Y no sientes que el ambiente, el convencimiento, la convicción de la gente ha ido cambiando. Sí, sí, sí. Porque los últimos 10 minutos... A ver, pero ha ido cambiando, Marc, porque de la cancha ha ido hacia afuera. Y en diciembre, si nos cuentan esto, Cruz Azul, nos reímos a carcajadas. Hay momentos en donde necesitas de la afición, donde de repente te invaden las dudas en la cancha y volteas a ver un poquito hacia afuera. Te desconectas en un tiro de esquina, en una jugada, balón parado. Te desconectas cinco segundos, volteas a ver a la gente y la ves prendida como estaba hoy la gente de Cruz Azul. Sí influye positivamente en el ambiente del equipo. Se vuelve a meter en la lucha, en la garra, porque Cruz Azul es un equipo que sabe jugar, pero cuando no ha podido jugar porque el rival lo supera, también mete eso que hay que meter, se barre rotondi, mete la pierna, llega a la cobertura Salcedo, lucha arriba, pelea Sepúlveda. Eso se siente, ese ánimo, ese espíritu, esa lucha permanente. También te encuentras 11 guerreros y a veces sí necesitan ese contagio que viene de la afición de parte de esa entrega. Y todavía hay quienes, como Alex de la Rosa, piden que el juego de ida y vuelta se juegue ahí en la cancha de la Estadasteca. No. Esto allí no se puede mover. No le pueden cortar a ti. Yo no pedí, yo escuché desde ayer. Y hoy lo volví a escuchar mientras ustedes estaban en transmisión. Porque tú te vas a lo económico. Por temas, no, hasta por temas de seguridad. Eso al menos creo, si se llega a dar, es lo que van a, así lo van a justificar. Bueno, que hagan lo que tengan. Yo sí creo que si se van a la Estadasteca va a ser un tema económico. Que hagan lo que tengan que hacer. Debería ser aquí. Debería ser aquí. Es un tema de seguridad, que hagan lo que tengan que hacer. Pero tiene que hacer aquí. Pero aquí se ha jugado, de ese tipo de partidos, cualquier cantidad de juegos. No habría motivo alguno para sacarlo. Manda más elementos. Manda más elementos. Hoy había, ¿qué? 90%, 95% de aficionados de Cruz Azul. Sí, sí, sí. No he visto la porra. El jueves va a estar más dividido. Bueno, está bien. Pero Cruz Azul podría llenar el estadio tranquilamente y jugar aquí de local. ¿Cuál es el problema de seguridad? A ver, Tito, bajaba de palco a cancha, hice una escala en el baño. Entré. ¿Todo bien? Entre tipos servidos, entre cervezas y cervezas. Y escuché mucho al aficionado, faltando poco. Y viene la... Contentos, emocionados de que el rival... Pero lo decíamos desde la previa, desde los líneas de cuatro, desde el central, lo decíamos, que el aficionado está esperando esa revancha. Entiendo que tal vez, como ya lo hemos mencionado, este proceso se ha adelantado, ¿no? Pareciera que esta final debía de llegar tal vez el torneo que viene. Pero bueno, ya llegaste, llegaste hasta aquí. El entrenador superó, me parece, todas las expectativas con el plantel que tiene. Los jugadores me parece que llegaron a potenciar su nivel. No sé si a su máximo, pero muy cerca de él. Y estas son las circunstancias con las cuales hoy se encuentra Cruz Azul. Las tiene que aprovechar. Y el aficionado está ilusionado por lo que ha visto de su equipo. No está ilusionado en vano. ¿No prefería a Chivas? Yo creo que no. Yo creo que... Cerraba aquí. Bueno, por supuesto que cerrar aquí es a lo mejor un factor que podría inclinar la balanza. Pero yo también percibo lo mismo que con Tito y desde antes de que comenzara el partido es tan la confianza que tiene su equipo, la afición en su equipo que hoy yo lo siento muy metidos, muy enganchados hacia que no importa que sea la América y esos famosos fantasmas y esas finales. Es que lo ganas y terminas con todo. Es el momento. Pero lo pierdes, imagínate, la tristeza. La loza si la llega a perder. Es un buen reto para Cruz Azul y sobre todo para Anselmi con un equipo que le ganó en el torneo regular jugando de una manera diferente a la que juega, ¿no? Replegado, atacando los espacios. Era otro América en ese momento y le salía todo. Hoy está un poco más mermado. Pero sin duda que va a ser un reto para Anselmi. ¿Cómo vas a encarar ese partido? ¿Qué vas a hacer? Hoy creo que Cruz Azul ha sido más conservador en algunos aspectos. Pero va a ser un duelo estratégico fenomenal para poder verlo en lida y vuelta, ¿no? Hablaremos del Tano. Se vuelve a quedar en semifinales. Los gritos de Tito, Tito aquí. Es increíble. Le llegó Tito y volvió a festejar al aficionado como un gol. Está contenta la gente. A ver, el Tano. El Tano en conferencia. Vamos con el técnico de Rayados. Buenas noches para todos. Antes que nada, quiero felicitar al equipo Cruz Azul por haber obtenido el pase a una final. Sensaciones, muchas. Pero más que sensaciones, estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy orgulloso de haber venido a la Ciudad de México y plantearse de la manera que ellos se plantearon del minuto uno hasta el 98. Intentaron revertir la situación. La hemos conseguido. No nos alcanzó. Pero tengo y tenemos un dolor profundo que tiene que sanar y pensar en hacer algo el semestre que viene que seguro va a venir cosas buenas. ¿Cuál es el tiempo? Hola, ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Habla mucho de las semifinales. Otra semifinal que se queda del equipo de Rayados ya te había pasado un mes y te has hablado mucho de esta parte de ti. ¿Cómo te deja? Si te ha ido, pero también con ganas de seguir y te trajo todo el mundo y a revancha. Sí, buenas noches. No es momento de hablar de mí. Es momento para destacar el equipo y a los jugadores del campo de juego. Fox. Hola, Fernando. Buenas noches. David Espinoza en vivo para la última palabra. Lo que se ve de Rayados en la progresión durante la fase regular en esta liguilla compitiendo, siendo protagonista, te deja tranquilo en cuanto a los cimientos que se pueden dar para este proyecto que la visión pide que por fin se pueda establecer un proyecto ya no tanto a corto plazo sino mediano y largo para poder poner a Rayados. Sí, buenas noches. Eso estuvo claro desde el primer momento que a mí me fueron a buscar. La urgencia o que la afición esté interesada en querer obtener títulos es algo que lo respeto, que trabajamos, intentamos hacer algo con respecto a eso, pero persistir. Esa es la única palabra que tengo ahora como para... no tranquilizar, pero sí estar tranquilo a la hora de seguir trabajando. De nada. Hola. Sí, venga. Buenas noches. Para Ponte Portes. ¿Te quedas con un poquito de frustración porque si contamos las jugadas, las opciones reales de peligro, quizás la eliminatoria se pudo haber resuelto a su favor desde el primer tiempo porque hubo opciones realmente claras? ¿Te quedas esa huecita de frustración de que hoy realmente fue definición porque pareciera que se terminaron o no había algún equipo? Buenas noches. Lo dije en el partido de ida, regalamos 45 minutos donde no competimos, fue superior Cruz Azul. En el segundo tiempo merecíamos más incluso empatar y haber tenido un resultado diferente. Lo mismo sucede hoy. El fútbol tiene estas cosas, a veces el merecer no es querer, pero estoy tranquilo con respecto a eso. Vuelvo a destacar, tengo unos jugadores que han dado la cara en la serie y no lo pudimos conseguir. ¿El fondo, por favor? Venga. Buenas noches. Hola, estoy en el servicio con el Deportes hoy. Imagino que es el sábado amargo por todo lo que hicieron en el semestre no conseguir los objetivos de llegar a dos finales y hoy se viste vuelves a quedar ahí. ¿Cómo te sientes en esa parte para revertir eso? Porque el fútbol está, pero ¿qué le falta a Fernando Ortiz? ¿Qué le falta darle más a esos jugadores? Porque hoy se partió el arma y se quedaron a la orilla. Sí, buenas noches. Vuelvo a insistir, no voy a hablar con respecto a Fernando Ortiz sobre las semifinales. Hoy para destacar es el fútbol que desarrolló Monterrey. Yo personalmente seguiré trabajando. Yo estoy muy consciente de las cosas que hago y del trabajo que le genero a los jugadores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos. Buenas noches. No ha podido, no ha podido ser para el Tano. Se queda otra vez en las semifinales. A ver, pero ¿qué sigue para el Tano y para el proyecto? ¿Qué debería seguir eliminado por San Luis en cuartos, eliminado en CONCACAF, aunque ya tiene boleto al Mundial de Clubes? Y ahora se queda en semifinales con esta sensación y este sabor, ¿no? ¿Qué viene? Porque opciones hoy su equipo tuvo, tuvo. No, y en la ida también. Y la de mierda se le va al palo. Cruz Azul supo sufrir. En la ida tuvo la de Brandon que fue clarísima, la que mencionas, los postes, una de Romo en el primer tiempo, o sea, claras que me voy acordando ahorita. Y hoy se cansó de tener situaciones, pero claras, claras, no situaciones a la ligera, no situaciones claras como para poder tener un mejor marcador. ¿Le ve futuro al proyecto del Tano? Sí, con urgencias, con urgencias, pero sí, ¿no? Y ahora sí es momento de decir, si ya ha sido capaz de demostrarnos que el equipo puede jugar así, manténlo en el tiempo, ¿no? Correcto. Esa es la regularidad Eso tal vez es lo más importante. Es que la pregunta del ruso es muy buena, porque hay que estar, primero me parece que se tienen que enfriarse la directiva, todos, porque hoy con decisiones en caliente no van a sacar nada positivo y lo van a correr, pero en frío tendrían que pensar si uno, con este hombre, el grupo, cómo lo percibe y cómo lo siente y dos, si pueden evidentemente ir hacia este mismo nivel y si habría alguien mejor que el Tano hoy en día para sacar lo mejor posible y que el equipo se vea como tanto lo mencionan. Yo hoy no veo en el mercado mexicano, no lo sé. Aquí en México no, tal vez podría haber alguien por ahí. Un torneo más de crédito tiene, ¿no? Sí, yo he escuchado mucho al ruso proyecto por lo menos de tres torneos. Hay técnicos importantes en México que al tercer o cuarto torneo han terminado por entregar títulos. Las formas lo salvan hoy. Sí, las formas lo salvan hoy. La verdad que perdió, pero dejó una sensación diferente. Sí, a ver, esto es lo que decía Mark, lo necesitamos semana a semana. Siempre, siempre. Volvemos, volvemos y escucharemos Anselmi, por supuesto, línea de cuatro desde el Ciudad de los Deportes. De vuelta desde la clausura 2021, aquel día de la novena ante Santos Laguna, llegó a repechaje, fuera por un regio, en cuartos fuera por el otro regio, en la apertura por rayados, bueno, también cobró cierta revancha, repechaje con el Atlas y nada. Y el y decimosexto lugar en el torneo pasado. pero acá lo tenía, decimosexto lugar en el torneo pasado. Menos ocho, menos ocho de diferencia. Diecisiete puntos y ganó... Perdió diez partidos la temporada pasada, Alex, de los diecisiete. Le ganó a Monterrey, dos a uno, le ganó a San Luis y le ganó a Necaxa, punto. Sí, pero aparte, jugando algunos partidos realmente muy tristes. Muy mal. Con el Tuca, ¿no? Muy mal. Pero, ¿qué pasó? Sin identidad. ¿Qué pasó de noviembre para acá? Pues revolucionó todo Anselmi con una idea de juego muy propositiva, con una defensa que la fue educando conforme avanzó el torneo, con jugadores que llegaron en puestos claves y la verdad, a mí es una grata sorpresa ver un entrenador así que potencie tanto una plantilla. Me parece que si no sale campeón Cruz Azul, aún así, Anselmi es el entrenador del torneo por todo lo que ha hecho y la forma en cómo llevó a los jugadores a un nivel que no pensábamos que podían tener. Sí, lo de Huescas, lo de Alexis, lo de... Es que podemos empezar a mencionar muchísimo. Y sin su jugador, digamos... Sin su eje de ataque, el más caro, el más caro del torneo. Yo creo que supo jugar con sus virtudes y con sus defectos y entendió perfectamente qué era lo que tenía que hacer porque el plantel lo fue acomodando y fue haciendo de varios posiciones en las que tú me vas a jugar aquí, aquí, aquí y acá. Y con eso fue moviendo todo y eso es potenciar. Y Marco salió del paso durante varios torneos, perdón, durante varios partidos salió del paso con jugadores en posiciones que no lo teníamos. Lira de central, ¿no? Y después, incluso Rivero de central al principio, ¿recuerden eso? Y después, hoy Rivero por la izquierda y el otro día Cándido y Rotondi y Rotondi en multa. Claro, o sea, ¿cuándo hubieras esperado eso? No fue jugador profesional, Marco. No, otra vez. 38 años. Aprendió bien. Estudió periodismo. Ya ves que luego el ruso dice que no es la cancha. Tú y yo deberíamos de hacer un cuerpo técnico, Cancillo, igual nos va bien. Y pueden poner ahí algún otro cuerpo perdedor. Y pensaré si invitamos al ruso. Lo pensaré. El puerco técnico. Ya ven cómo no es tan difícil. Volvemos. El puerco lo tiene, es lo técnico. América Cruz Azul, la final. 71-72, la máquina. 88-89. Aquella corrida de Juanito Hernández hacia la reja del Estadio Azteca. Clausura 2013. Aquella noche que diluviaba en el Azteca. Gol de Moy. Y todo se decidió con la Jun en penales. La Jun que estará con nosotros en la final. Mira nada más. Un 26 de mayo. 11 años después. Y en la apertura 2018 también con Miguel que termina ganando América. Aquel gol de Edson Álvarez en la cancha del Estadio Azteca. Favorito, Cancino. A ver, échale. Es que en una final me parece que es imposible establecer un favorito, ¿no? O sea, sí entiendo que el líder de la competencia... No, sí se puede, sí se puede. Cualquier final, sí. No. A ver, Real Madrid-Dormund. Ah, es muy diferente. Ah, mira nada más. Bueno, ¿qué quieres que diga América es América? Bueno, no, no, no sé. Tendría que ser América, ¿no? América es el campeón. Cierra en casa. América se líder de la competencia. Cierra en casa. En que eso sí, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Me parece que este América no es el que le ganó a Cruz Azul en la temporada regular, ¿eh? Yo no veo un América... Y no es que ese Cruz Azul. Ni que Cruz Azul. Ni imposible como para ganarle. No se puede ganar. ¿Entonces? Alex quiere que diga América. Voy a decir América, pero yo no veo ningún favorito. América. América. Sí, sí, sí. Se quita la responsabilidad. Sí, sí, hay que tirar la pelotita para allá. América es el favorito, por supuesto. A ver, son dos equipos grandes. A los equipos grandes se les exige. Los favoritos tienen que ser los dos. Los exijitos tienen que ser los dos. Marc. Cruz Azul. Cruz Azul por la presión que va a vivir el América, ¿no? Por esa oportunidad también de darle la vuelta a una situación histórica, sobre todo, y lo vivió el 2013, el 2018, por el ambiente que se siente aquí y por la convicción con la que se ha trabajado con Anselmi. Yo pongo a Cruz Azul como favorito. ¿Se puede cerrar qué, dijiste, en la previa? El círculo. ¿Se puede cerrar el círculo? Se va a cerrar el círculo. ¿Qué círculo? El círculo que inició en el 2013. ¿Ves muchas series, güey? Neta, ves muchas series. Anda, anda. No, no, no. Mira, y además inició y va a ser de forma poética con un penal. Se está juntando con CH14. No, no. Terminó con un, o inició con un penal de la Jun, ¿no? Claro, claro. Y va a cerrar con la Jun felicitando a Cruz Azul. Llorando en el palco. Esta teoría tuya al aire es maravillosa. Hay que guardarla. Ruso favorito, faltas tú. Cruz Azul. Cruz Azul. O sea, decido yo después de la pausa. Volvemos a la Azul. Bueno, allá está la gran final. A ver, Tito, hace rato fue quien es favorito, que para mí es el América. Ahí está. Sí que somos tres y dos. Para mí es el América el favorito. Pero, Tito, ¿quién llega mejor? ¿Quién llega con mejores sensaciones? Y eso cuenta en una final más allá de donde se cierra. ¿Quién llega mejor? Lo que pasa es que América no ha convencido en esta liguilla. Si bien ha sacado las eliminatorias adelante, me parece que está muy lejos en funcionamiento de lo que nos mostró en algún momento del torneo. Sobre todo hasta el 3 a 0, aquel que le propicia a Chivas en la ida de la Conca. Ahí veíamos a un América y todos decíamos, ¿quién para este equipo? Luego contra Toluca también, ¿no? Tuvo ahí un partido. Sí, la goleada en el Azteca con Toluca. Tienes razón, Marc. Pero después vino mucho a menos. Ya después, cuando perdió con Pumas, se vino esa eliminatoria con Pachuca en Conca. Empezó a perder tanto en lo colectivo como en lo personal y es ahí donde empezó a dejar dudas. Cruz Azul ha tenido chispazos muy buenos que ilusiona mucho a su gente y es lo que le da la confianza para enfrentar y por eso la afición quería a la América en la final. Pero también ha tenido momentos malos en esta liguilla. Los dos segundos tiempos. Los dos segundos tiempos. Y este son... Y lo ha dicho su técnico, ¿eh? Lo ha dicho su técnico. Pero yo lo achaco mucho al fondo de armario, ¿eh? Puede ser, Marc. Sí, después sí tienes un plantel corto. Prácticamente juegan siempre los mismos. Tienes que prescindir un día de Rivero, el otro día de Dita. Cruz Azul no tiene un plantel para eso, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que también era difícil mantener ese ritmo. Yo sí lo veo muy igualado ahí a cómo llegan unos. ¿Por qué? Porque además en América obviamente no está al nivel que nos mostró la temporada pasada ni el que mostró en algún momento de esta temporada, pero viene de ganarle a Chivas una eliminatoria en unas semifinales y eso le da un momento de confianza también brutal. Yo creo que en ese sentido llega bastante igualado todo. Ahora, Cruz Azul ha tenido hasta cierto punto y entre comillas la suerte de poder anotar en las dos idas y en la vuelta administrar el resultado. No me imagino lo que tendría que hacer Anselmi en el caso de tener que remontar porque hoy entra Mateo Levy y es un jugador que se está haciendo Mateo Levy. Tiene 17 años. Y tuvo situaciones complicadas. Hoy no pudo aguantar una pelota, pero en el caso de tener que remontarse te acortan las posibilidades. Que no tiene tanto... Ya, no tiene. Tiene una banca corta, sí. Pero contada con los dedos. Tiene dos, tres modificaciones, mucho. Tiene dos modificaciones y después tienes que buscarle, ¿no? A ver cómo haces para, en el caso de tener que remontar, ¿cómo harías? Yo creo que ese es el gran problema de Cruz Azul. Entonces va a ser fundamental lo que haga aquí, en esta cancha, en la ida. Porque si tú te vas con una victoria, entonces allá puedes administrarte, puedes manejar el partido y ahí puedes otra vez entrar en ese escenario que entró hoy y que entró contra Pumas en la vuelta. Pero si no, se complicaría la cruz. Sí, por primera vez en la Liga Cruz Azul juega la ida en casa. Claro, claro. Vamos a ver si cambia la postura o cómo hace para tratar de tomar ventaja. Hace nada, Marco, hablábamos de que en Cruz Azul decidían, o hablaban muchos, que su presidente no delegaba, porque solamente nos estamos yendo con lo de Anselmi, que tiene un mérito gigante, y el proyecto de Iván Alonso en solo seis meses, pero cambió mucho más, porque Cruz Azul, es cierto, ha perdido muchas, pero ha llegado a finales desde la época del Tito Villa constantemente. ¿Qué cambió para este torneo, no solamente con el proyecto Anselmi, desde la cúpula, para ver un equipo mucho más enganchado incluso con su afición? El día que estuvo el ingeniero Velázquez en línea de cuatro, la verdad es que se lo comentamos y a mí me parece que es importantísimo y fundamental delegar y darle el protagonismo a quien se lo tiene que dar, que es al jugador y en este caso al técnico. El presidente no habla y creo que hace lo correcto, no tiene que aparecer. Iván Alonso, después de la sanción de la suspensión de un mes, se pasó todo el campeonato sin hablar y creo que también era lo correcto, no tenía que darle ese protagonismo al proyecto naciente y demás, es el momento del jugador y del técnico y yo creo que han delegado y eso los ha unido. Me parece que hay un plantel, hay un grupo que sabe perfectamente hacia dónde tienen que caminar cada una de sus piezas y para mí eso ha sido clave en este cambio diametral de 180 grados en cuatro meses, cinco meses. Hace diez minutos solamente Cruz Azul subía esto, subía esto Cruz Azul a redes sociales hace escasos diez minutos. ¡Suscríbete al canal! en 180 minutos quizás más quizás penales para regresar para ir para buscar Brutal también lo de Marco en el cierre del partido le escuchábamos acá en Cancha Piel Chinita sé de alguien que debe estar muy contento y algo nervioso para la semana pero sería un colofón también de un semestre muy particular para todos nosotros para la empresa pues ahí está Cruz Azul acordándose de uno de sus fieles de sus fieles y mira mira Marco que aguantó las malas y las muy malas Paco Villa sí, sí aguantó y yo lo dije desde el día uno comenzando esta liguilla que era por él era por él y para él y ese homenaje que me nació hacer al final lo platiqué antes con Marc este solo es eso un homenaje para una persona que personalmente más allá de lo profesional personalmente nos dejó muchísimo me dejó muchísimo y esto va por él mira Cruz Azul hasta esos detalles hasta esos detalles ha tenido parece un semestre parece un semestre perfecto le han rendido homenaje faltan 180 para redondear y cerrar un ratito algo sería un semestre impensado literalmente impensado por todas las las condicionantes que ya mencionabas Alex y bueno este proyecto digo este semestre no sé cómo terminará pero pero creo que ni hasta el más optimista pensaba que hoy después de de cuatro meses y pico hoy Cruz Azul podía estar jugando pero a ver ahora hay dos posibilidades subcampeón o campeón y eso habla también del gran trabajo que se ha hecho entiendo que ser campeón te da una distinción diferente pero no me parece que no se le puede bajar el precio a todo lo que ha hecho Cruz Azul en este semestre sobre todo cómo remontó el torneo cómo lo fue llevando cómo fue controlando y también cambiando Anselmi su cuerpo técnico todo lo que iba sucediendo reaccionaron perfectamente a cada cosita que sucedió una lesión un rival complicado un rival que te planea algo diferente un rival que te gana como le ganó América jugando de contraataque y después Santos en Ecaxa y después ajustaron lo de hoy es de llamar la atención porque hoy le llegaron bastante pero me parece que lo de Cruz Azul más allá de que gane o no gane que sí es una distinción diferente no quiero causar ninguna controversia pero ha sido maravilloso pero tal ha convencido el proyecto ruso de que ya se renovó ya cumplió es que ya cumplió por eso pero tal ha convencido digamos los personajes en cuestión que ya pareciera que se va a proyectar para un buen rato y eso son muy buenas noticias para un club que siempre ha dado bandazos lo dudo que Anselmi duró mucho rato aquí porque es un técnico no sé nada por percepción por lo que ha venido haciendo desde Independiente del Valle ojalá sería bueno para Cruz Azul pero el proyecto tendría que continuar y de la mano de Iván Alonso más allá de quien esté como técnico pero así muchos Huescas Kevin Mier son material de exportación oye Cruz Azul se acuerdan que León lo pasó en algún momento lo alcanzó Toluca se le escapaba va por la décima para alcanzar al Toluca y para ponerse a dos de Chivas a dos de Chivas Cruz Azul está a una semana de volver a reclamar su trono entre los grandes porque en los últimos años andaba ahí y Pumas para cuándo y Pumas va para 13 años no le exigas a Pumas por favor ahorita que está de vacaciones regresamos para cerrar línea de cuatro ya nos vamos ya nos vamos señores ya nos vamos adiós y Pumas y Pumas y Pumas y Pumas y Pumas y Pumas